qué tal sean bienvenidos una vez más a silent hill pueblo mal de toña caña acá nos quedamos aquí con james después de cruzar esa buena esa puerta no bueno ni puerta puerta ventana era si lo vieron el vídeo pasado que se lo dejo parece que hay algo metido dentro del retrete lo sacarás pues yo digo mete la mano james no ese james que no lo vio qué asco no sé si le vale un carajo todo a ver parece una car una que cartera 7 4 13 18 y ahora que lo tengo en el inventario carta de mary no me digas que se me olvidó me dirá mi inspiración por favor de mi inspiración yo repondo de aquí ok maldita canción que se ponen y aquí está aquí está ahí en lo acabo de ver no me digas que ya perdí la información una especie alta hoy está tirado joder ya me asustado 0 704 a ver lo notar no no me vas a mandar whatsapp aline y que me diga yo sé de qué señor profesor a tu a tu solo guarda me lilla 040 704 13 18 ahí está, ahí está, ahí está datazo, vámonos aquí estamos, aquí estamos pues bueno, ahí encontramos el ¿pero qué tengo que hacer? ¿cómo viene una caga fuerte? a ver, déjenme, déjenme checarlo no, no sé, no sé, no sé investiguemos James, investiguemos, aquí venimos, ¿qué onda con eso? ahí tenemos uno, ah, miren, hay agua acá pégale James, pégale dale su... no, se paró James bueno, ni se paró aguantame James, y luego se para, ahí se no, 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 como que nos espera, el horrible pésalo, 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 ah, no, manches no, no, joder, el manique bueno, mejor investigo al otro lado oye, te espero acá, horrible, ahí te espero acá hoy sí le avancé cerrado, tengo mapa acá no tengo, bueno no tengo, no tengo, no tengo ahí está, pésalo James, pésalo pésalo James a ver James, no, no miro nada James bueno, ya, ánimos se nos fue una vez más cinto... ah, no, aquí es donde salí, ¿no? 203, 203 aquí está cerrado está roto ok, ok, ok no, no podemos subir, no hay nada nada de nada, nada de nada bajemos a ver James, ¿dónde sales? ah, este es el sonido de bicicleta vieja, es un creeper ahí está, mire salida, ok, en salida entré no, 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 no vente feo, vente, 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 vente aniquilé a uno hace rato dale James James, dale acércate más eso, dale su pisada roto eso aquí no se puede pasar tampoco aquí, aquí, aquí más balas entramos acá ah, sí, cargó ay, me había asustado oh, es tú yeah, yo soy James Angela Angela ok I don't know what you're planning but there's always another way really really but you're the same as me it's easier just to run besides it's what we deserve no I'm not like you I'm not a I'm not like you Tranquila Angela, tranquila. ¿Cómo sabes eso? Bueno, solo pensé porque es donde estás buscando. ¿Cómo sabía? Sí... ¿Estoy bien? Estoy muy cansada. Entonces, ¿por qué viste a esta ciudad? No, no. No, no. ¿Tú encontraste a la persona que estás buscando? No, todavía. ¿Her nombre es Mary? Ella es mi esposa. No, no, no. Está bien. En todos modos, ella está muerta. No sé por qué creo que está aquí. ¿Está muerta? No te preocupes. No estoy locura. Al menos, no creo que así. ¿Es Angela así? ¿Y tú crees que yo estoy loca? Hay el enemigo. Esta ciudad es peligrosa. Ahora sé lo que te pensaste en el cemeterio. Estaré bien conmigo. Además, te voy a despedir. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? No. No problem. No. No, no problema. No. 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 Oh, no. No, no, no. No, no, no. a las escuelas ríos medio con los gritos ya tiene sangre y ya tiene sangre algo pasó no parece haber nada de aquí prisionero la canción como me gusta vámonos y miren solo ahí está iluminado aunque sigamos sigamos todavía no encontramos un mapa que pasó necesito un mapa para no perderme a cada rato la salida aquí miren miren un botiquín un botiquín genial harry písate ese roulette písalo no manches harry esta cosita te va a matar harry tu harry ha trabajado con el 1 si tú james miren hay balas no es bala es el reflejo al de las monedas ok perfecto en la mesa 3 brillantes monedas de 5 agujeros están en un extremo se halla el seductor de una mujer la mujer de adán sopla el viento a la espalda de la mujer aquel que no tiene forma de nulo lejos de ver lanchano junto a la serpiente no está a la izquierda del prisionero ok ya tengo ya tengo las 3 monedas a ver déjenme leerlo con paciencia y ahorita veo qué onda porque no sé ni qué onda es a la izquierda ok ok dice ok dice que hay que encontrar la serpiente está a un lado a ver déjenme ver la serpiente siempre está a un extremo pero dice a la izquierda entonces no puedo meter bien a esa parte entonces vamos a meter aquí a la esta horrible si lo meto acá podría ser también no bueno no sé lo metemos acá pensé en el final luego que el anciano no está cerca de la serpiente pero el prisionero debe estar al lado del del anciano entonces debe estar algo alejadito a ver a ver a ver a ver el luego habló del anciano usar dijo que iba a estar al no está al lado de la serpiente pero tampoco está pero tampoco está pero a su izquierda es el prisionero entonces si pongo acá no está muy cerca del de la serpiente si lo pongo acá no va a dar chance para el prisionero y si lo pongo acá posiblemente si no o podría ser también allá y el prisionero dijo que estaba a la izquierda del anciano así que no hay otra no hay otra usar ahí se podrá así genial 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 ya vete el in-house algo así me acordaba sí 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 como que no así me acordaba pero de tanto acertijo se nos va la onda a ver pues ahí está esa era la solución ahí lo encontramos y pues bueno son cosas de algunos de tanto jugarlo a veces se nos quedan miren hay algo para guardar genial vamos a guardar y ahí está vemos qué ondas hay algo acá ah bueno sí el letrerito el letrerito ya encontramos este todavía no encuentro un mapa miren ahí hay algo escrito y no lo vi ah no sé oh no 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 funciona para nada ok cerrado cerrado mátalo james no manches james esa cosa te va a matar la lomba ay no si te va a matar james no manches mejor sárate sárate del tope mhm da el sugo amazo ya de una vez mhm del subno mhm 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 james ya no veo nada mejor déjalo en paz a ese feo te vas a gastar todas las balas nada más para un bichito reza con tu arma habitual la vía confiable hasta el fondo hasta el maniquí ahora sí 20 20 20 acércate un poco más porque me quedo tieso en esa posición pisa lo que se levantó se levantó solo preocúpate el bichito lo mataste james como si lo mató ay no me gusta cuando no tengo mapa no sé ni qué hacer me confundo demasiado a ver ahí ya ya entre ahí aquí donde salí aquí qué aquí es esto aunque lo que es que me perdí a ver dejen ver qué era la llave de no sé quién aquí está el puzle la etiqueta dice line se puede usar acá o que line bueno vámonos vámonos ah pensé que iba a cargar algo a ver cierto cierto le puedo seguir bajando no hoy ya no hay más escaleras y si se cae no se puede abrir la puerta no no se puede sigamos 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 no no ya me enredé ya me enredé era acá no tengo otro piso arriba no así si de la casera que será acá sigamos sigamos hay un uno de esos uno de esos dice ahí está usa la idea de line ok 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 genial se lo escucharon verdad es esa de la que todo mundo dice que qué carajo dice no como que este vecino me miraba mucho a la vecina o yo que a mí no hay otro genial hay otra una carta una llave pero qué es eso dónde me gustó james o cuánto primero agárralo hay un cuaderno hay un cuaderno que no se puede explicar en el interior particular tengo ya de escaleras de departamento genial que hay más por acá nada no puedo entrar no puedo entrar Pues guardemos una vez más Acabo de guardar, ya lo sé, papá, pero una vez más Vamos, vamos Pensé que había escrito algo ahí ¡Son dos! ¡No! ¡Qué mentado ruido, eh! James, es como si no lo vistes Y pasa desapercibido Viene, viene, viene ¡Rodealo! ¡Y da su bombazo ahí en la espalda! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Pésalo, James! ¡Eso! Ahora vamos con el otro, vamos con el otro Yo vengo aquí es A desatar mi furia ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, James! ¡Dale, dale! ¡Que tú se pare! ¡Ya se paró, James! ¡Dale, dale, dale! ¡Tercero guamazo! ¡Y otra vez sentada! ¡Eso! Nada, se le complica a James ¡Uf! Aquí ya vi, ya vi, ya vi Otra puerta Y aquí al final hay dos puertas Ok, cerrojo Y... Ya metí la escalera Ok, ¡vámonos, vámonos! Pues yo creo que voy bien, ¿no? ¡Ese pirámide hat! ¡Miren! ¿Qué está haciendo? ¡James! ¡Ya valiste! ¡Es queso, James! ¡No, no, no! ¡Ya valiste! ¡Ya valiste, papá! ¡Ya te sacó el machete! ¡Y tú con un palito, nada más! ¡No, no, no! ¡Órale, órale, órale, órale! Aquí viene la poderosa, la poderosa, la poderosa, James La poderosa Equipar ¿Cuántas balas tengo? ¡Ochenta y cuatro! ¡Nada mal, James! Llegaste con buenas balas Buenas municiones, James ¡No, James! ¡Le das en la cabeza! ¡Tiene protección! ¡Hay que darle por atrás, James! ¡Ahí está! ¡Le guamazo, le guamazo! ¡Uy, uy! ¡No, James! ¡Muerte, muerte, James! ¡Te lo da tu guamazo, buba! ¡No, James! ¡Tas pero! ¡Ay, se quedó tiso, se quedó tiso! Vamos a recargar ¡Je, je, je! ¿Le damos un palazo, no? ¡Je, je, je! ¡Dale su nalgada, James! ¡Dale su nalgada! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pues no le haces nada, James! ¡Cámbiate, cámbiate, cámbiate, cámbiate! ¡No, no, no! ¡Mires el mapa, James! ¡Córrele! A ver, a ver, otra vez Tranquilo, tranquilo El arma Equipar ¿No había equipado el arma? Sí, sí Recargar ya todo bien ¡Ah, su bestia, James! ¡No está pesadísimo! ¡No, este feo! ¡No, bueno! ¡Te salvaste, James! ¡Te salvaste! ¡Tieso del torrele! ¡No puedo bajar! ¡Ya me acordé! ¿Por qué no? ¡Ahí está! ¡No, ahí suena el metal! ¡Suena el metal, James! ¡Menta! ¡Ah, canción que se carga el pirámide ¡Ahorita! ¡No, manches! ¡No te le hago daño! ¡Ahora de sobrevivir! ¡Ya ni me acuerdo! Estoy acabando mis balas No, le voy a subir en el gas Mejor ¡Oh, con el cuchillo! ¡Con el cuchillo! ¡Con el cuchillo! A ver, ¿qué hace con el cuchillo? Usar El cuchillo de Angela No tengo pensado usarlo Como Como arma ¡Ah, ok! ¿Y examinar? ¡Ay, yo ocupándolo Como si fuera de verdad Una arma ¡Uy! ¡Sonado, James! No, bueno, no, bueno Yo creo que sí Hay que esperar, ¿no? Vente, para acá Miren, ahí está el agua O lo que sea Lo que está Cubriendo la escalera Vente, vente, vente Espéralo en esta esquinita, James ¡No lo tengas miedo! ¡No lo tengas miedo! ¡No manches, James! Tú viste muy cerca, papá No Me confié Me confié No, 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 no Eso fue por mi culpa James, ahorita te revivo Ok, qué bueno que guardamos ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué guardamos? Vámonos hasta el Piramiget Porque, pues, eso ¿De qué pereza andar caminando acá? Ahí está otra vez El Piramiget Echándose de ahí Sus Sus esas cosas James, mantienes las balas, ¿no? No manches, James Está bien tieso Si horrible Y te acercaste demasiado Bueno, le demo Es que no me acuerdo Si de verdad tengo que hacer daño Yo creo que sí Es que suena al metal Recarga, James Recarga Uh, ya no tenía balas Muévete, James Porque de un guamazo Nada más te fue a sentar Es terrible No veo de nada, James Pero yo creo en ti A ver, a ver, a ver Dale su guamazo Dale su guamazo, James Le duele, le duele Le duele, pues sí le duele Camino más lento Corre, James Corre, 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 corre Te alcanzó, James ¿Para qué te recargas en el menú? Bueno, última oportunidad Bueno, creo que voy a hacer el Voy a hacer esto De checar si de verdad Es con el tiempo Porque yo recuerdo Que algo era así Y ahí estamos a checarlo Voy a cortar hasta que De verdad pase algo Ah, miren Sí, 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 sí Está cabiendo la canción Y se movió Sí, sí Miren, tuve que esperar Tres minutos y tanto No hice nada Solo me quedé aquí Parado con mi garrote Eso, no es malo Eso, pero Es verdad Miren, no lo dejo ir No lo dejo ir ¿Vieron cómo se quiere ir? Pero no, no, no Mira, aquí tengo mi presencia Horrible Entonces vamos a dejar Que se vaya Vamos a ver quién es Sí, se fue Que ya les decía yo Ya les decía yo Que hacía algo así Para que no No gasten sus municiones Muchachos No lo gasten Es que yo me acuerdo Que la primera vez Que lo jugué Me quedé sin municiones Y me la pasé dando Vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Y me gasté todo Así se vence El pirámide En ese momento Nada que no me acordaba Pero me morí Bueno, el otro El primero me morí Porque pues Nada más me puse Atrás de él Pensando que sí Le podía dar Una de sus buenas nalgadas Pero no Y la otra sí Se me fue la onda Hay más cosas acá, ¿no? Ah, ya salí Genial ¿Y exactamente dónde soy? No sé Ok, ok, ok A ver este más chiquito Del mapa No, no, no Quiero ver el mapa Enorme De Sennhe Hill Ay, no sé Con exactitud Dónde estoy Pero pues ahí estoy De aquel lado No se puede pasar Ven, aquí hay una puerta Jace miró para allá Pero ahorita vamos a ver ¿Qué andas? Ah, el botiquín Genial, genial Vamos, Jane Vamos Dime que hay un punto De guardado acá también Nada, 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 nada Acá no hay nada Genial Por eso hay que investigar Todo bien Ah, ahí viene Laura Esa fue la horrible Que nos tiró ahí Nuestras cosas ahí Nada más Por demás Exacto ¿Cómo lo sabes? Para colmo Para colmo Nos saca de quicio Lo horrible otra vez ¿No? Mira que hay algo genial Ah, balas ¿Por eso hay que investigar de todo? ¿Aquí para dónde? ¿Aquí para dónde? ¿Aquí para dónde? ¿Aquí para dónde? Ya llegamos al parque No lo sé No lo sé James No lo sé Pero vamos a dejarlo aquí Porque no sé qué más pase Tuvimos muchas emociones Pero pues bueno No tengo un punto de guardado Así que voy a rezar Y hacerlo otra vez Pero pues bueno Aquí va a quedar El episodio de hoy Muchas gracias por acompañarme Yo ya sé que hice un montón de Jaladas allá Con el pirámide Solo tal guiándolo Y todo así Yo también ¿Qué voy a hacer con él? Me he mandado machete Pero pues bueno ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? No dice Había un punto de guardado acá Pero pues de todo modo Lo busco Si no despoleo nada más Pero pues ahí voy a ver Muchas gracias por acompañarme Una vez más Espero que les esté gustando Esta serie A mí me está encantando demasiado Me gusta mucho este juegazo Y pues bueno Ya no lo avance James Porque no quiero que Más spoiler Pero muy bien Les deseo éxito En la búsqueda De su amada Mary Y la loca esa Que me estaba pisando la mano Que dice que no fue Pero está mal Que era esa chamaquilla Y pues bueno Ya me voy Ya me voy Ya os cuídense Bye